Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del menú oculto en Asus Zenfone 9. Como ves, ahora estamos en el modo boot y para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y bueno, para salir de aquí sin reiniciar el dispositivo en el modo recovery, por ejemplo, y sin perder ningún dato o ningún archivo, hay que elegir la opción Start para reiniciar el dispositivo o la opción Power Off para apagarlo. Nosotros vamos a reiniciar el teléfono, entonces elegimos Start y confirmamos con el botón de encendido y esperamos. Y como ves, así acabamos de salir del menú oculto sin problemas. Muchas gracias por ver el video, te invito a comentarios abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.